¡Ay! ¡Pu-pu-pu! ¿Y a ver? ¿Qué es eso, amor? ¡Que dame, amor! Es que lo conocí bien y yo quería pegar a la cama en el pecho Sí, ¿verdad? Sí, 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 como no, no te puedes, tímelo ¿No? ¡Aquí no, don de amor! ¡No te puedes, tú! ¡Ay, amor! ¡El recinto! ¡El recinto! ¡Ahí estáis que están bien! ¡El recinto! ¡Vamos!